Feliz 10 de mayo, ya estamos aquí con Doña Reina Armenta, vamos a entrar con el mariachi Doña Reina, Doña Reina, buenos días Feliz Día de las Madres, Doña Reina, traemos unas flores A la bim, bomba, Reina, Reina, ra, ra, ra Doña Margarita, Doña Margarita Ah, mire, le mandan unas flores también, ándele Felicidades, Doña Margarita Bien elegantes, hoy es de mayo, hoy sí, verdad, las previnieron Mire aquí, para que esté bonito ahí Ándele El pastel también, si nos lo reciben, por favor Otro tema Vamos a escuchar otras mañanitas, a ver qué tema traen los mariachos Y vamos todos a gozar, de alegría en el corazón Y con todos a cantar, de poder ser revento Felicidades, felicidades, que bien la paces Y vamos a bailar, que no te falten la vida Amor y felicidad Les voy a leer unas cartas, les voy a leer unas cartas Vienen para cada una de ustedes Dice, feliz día, Reina Armenta Villalobos Dice, esta carta va dedicada de parte de sus hijos Irene, Rigoberto, Lorenzo y Rosalino Para nuestra querida abuelita Reina Armenta Villalobos Le queremos dar las felicitaciones hoy en este día tan especial Que es para ustedes, hoy por ser el día de las mamás Porque estamos tan agradecidos Ya que vienen siendo nuestras segundas mamás Que gracias a sus buenos consejos y ejemplos que nos han brindado Hemos aprendido muchas cosas buenas de ustedes Por eso en este día les deseamos que se la pasen muy felices y contentas Y les queremos brindar un fuerte abrazo Y decirles que las queremos mucho Armenta Villalobos Es una carta que le mando Y para Margarita Lagunas dice Felicidades mamá Te queremos mucho Te deseamos lo mejor Que Dios te bendiga Y muchísimas gracias por todo lo que has hecho por nosotros Esperamos que te la pases muy contenta En este día muy especial para ti Te mandamos un fuerte abrazo de parte de todos tus hijos Josefina, Ana, Margarita, María y Héctor Felicidades a las dos Pásensela bien Ahora si ustedes piden canciones Piden canciones Ahí está el mariachi Es todo de ustedes Hoy es su día Disfrútenlo Felicidades Vénganse toda la familia para que tomen una foto Que me diste tu vida Tu amor y tu espacios Te encarnaste en tu vientre Voló y cansancio Para no hacer tan calarde Es la mujer de quien hablo Que es linda mi amiga Acabió Su nombre es mi madre Te empujan las flores Para saludarte Estás escuchando Podrás alegrarte Que todos tus hijos Y en el alma a tu arte Sobre la reina, no voy a ganarte, me siento en tu yodo, feliz de jarte. Su esposo, por eso digo, no es para estar de fiesta, nosotros también lo vamos a hacer con mucho respeto a su duelo, hoy es día de las madres y que regalo tan triste también, pero no lo vea mal, con mucho respeto lo hacemos también. No, pues como dice la familia, se tiene que alegrar, tantito la vida, dice también, porque la vida continua, pues también, pero tiene poquito, pues apenas venimos. Sí, apenas, pues con la tristeza, pues no, no es fácil, no es fácil, no es fácil soportar, ya de dos, fíjese. Sí, pues esa vez estuvimos hablando del otro, mi hijo ya va a ser año, hermano, y su hijo. Y ahora el esfuerzo. En febrero, pues sí. Ay Dios mío, pues qué le podemos decir en estos cursos, no, 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 son cosas de Dios, son cosas de Dios, pero nosotros lo vamos a hacer con mucho respeto, con mucho respeto y que Dios obtenga su santa gloria. Esperemos que con este tema recuerden aquellas épocas en las cuales les tocó darles sus regalazos a sus hijos, porque andaban corriendo para arriba y para abajo, trepándose aquí, trepándose allá, y le dice uno, bájate de ahí mocoso, te vas a caer. Bueno, esperemos que con esta canción recuerden esos momentos bonitos de parte de sus hijos, este tema se llama Hoy que soy mayor. Hoy que soy mayor, quisiera rendir entre el mundo más grande que te puedo dar. Hoy que soy mayor. Con las mañanitas hoy que cantaba el nuevo abril, hoy por ser día de los naves te las cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta, mira que amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Para mí, para mí, para mí, para mí. A ver, ahora sí vamos a empezar con doña Margarita. A ver, dígale, mándeles a decir algo porque quede aquí. Yo más que nada les doy las gracias a mis hijas, a cada una de ellas, y que estoy muy contenta porque se acordaron de mí, y que Dios las bendiga donde quiera que anden, en su trabajo, en sus hogares, que Dios los llene de bendiciones, que Dios les va a pagar lo que están haciendo por nosotras, y muchas gracias, les doy, que los quiero mucho. Gracias, qué bueno, qué bonitas palabras dijo. Gracias. Ándale, ahora sí vamos con doña Reina. A ver, doña Reina, ahora usted mándele decir. Yo les doy las gracias a toda mi familia que se encuentra lejos de mí, y les doy las gracias que se acordaron de mí. Aunque yo, bueno, estoy muy contenta, pero doy las más merecidas gracias que se acordaron de mí, y están haciendo gastos por nosotros. Les doy las más felicidades, gracias. Y yo estoy muy contento, ¿sabes por qué? Porque como que estamos logrando que estén en más contacto con ustedes, que se acuerden que estén al pendiente, y pues eso también a nosotros nos da mucho gusto. Pásensela bien, dentro de lo que cabe, y que Dios les mande ese consuelo, pues, por la pérdida de un ser querido. Ándeles, pues. Gracias, gracias. Primero Dios que sí. Primero Dios que sí. Gracias, amigos, por estar pendientes de su familia. Toda la familia, Dios les bendiga a todos mis hermanos, hermanas, todas las familias que están allá. Qué bueno, gracias a Dios, enlazando un poquito más las familias. Gracias, ¿eh? Gracias, cuídense. Por sí, mariachis, chingyotra. Gracias, amigos, por la confianza. Me da mucho gusto que estén al pendiente de sus familiares aquí en nuestro país hermoso que es México. Qué bonito. Gracias, ¿eh? Gracias. Dios los bendiga a todos. Todos en tu honor Feliz es tu día Feliz es tu año Feliz la miteinander Feliz es tu año Feliz de Comer貨 closet CLAR. Feliz de Comer貨 Feliz es tu time Feliz es tuência Hoy� Que sea tu brillosa, linda madrecita, que tengas amor, aunque amores yo tenga en la vida, que me llenen de felicidad, como el tuyo, como el madre mío, como el tuyo no voy a encontrar. ¡Suscríbete al canal! Digo, carne, pues, me mandó la doña reina, que viniera a grabar, le dice, graba la comida. ¡Ándale! ¡Mira, nada más! No habrá un kilo para llevar. ¡Miren! ¡Miren, muchachas! ¿Cuántos se aventaron? ¿Uno o dos? Son dos. ¿Con aquel son dos? Tres. ¿Tres? Tres chivitos. ¡Ay, ay, ay! Pero para la comida, ¿verdad? Sí, para comerla. Ah, entonces ahí vengo al rato, a la comida. ¡No, no, ahorita! ¡Vale a almorzar! ¡Ah, mire! ¡Mire, y ustedes trabajando bien temprano! ¡Mir, y ustedes trabajando bien temprano! ¡Mir, y vamos haciendo las tortillas! ¿Haciendo las tortillas nada más? Sí. ¿Usted cómo se llama, doñita? Concepción Armenta. Concepción Armenta es, doña reina, ¿qué es usted? Mi comadre. ¡Ah, su comadre! Bueno, ustedes, ahora sí que les tocó la chamba, pues. Sí. Gracias, eh, por invitarnos. Gracias. Lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de astío.